Hoy nos despedimos de un gran año, un 2015 que se va lleno de emociones, de alegrías y de éxitos. Hoy tenemos que festejar con estilo y con mucho corazón la llegada de este próximo 2016. A todos nuestros amigos, programadores, fans, medios de comunicación, familiares, músicos, toda la gente que nos sigue, solo nos resta decirle muchas gracias. Culminamos este año con la fuerza necesaria para alcanzar el éxito de la mano de todos ustedes. Latin Power Music y todo el equipo que conforma esta compañía les desea el mejor año de su vida. ¡Feliz año! ¡Feliz 2016! Bendiciones a su familia. Muchísimas gracias.